Buenos días a todos, bienvenidos. En primer lugar, como siempre, en nombre del club me gustaría agradecer a todos los medios de comunicación su presencia aquí en la mañana de hoy. Y en segundo lugar, como no, dar la bienvenida a Mauro Javier Dos Santos, un futbolista que aunque no es de nacionalidad española, es argentino, prácticamente se puede decir que ya es español. En todos aquellos equipos en los que ha estado, tanto Murcia, Almería, Eibar, pues la verdad es que ha sido un jugador que ha ayudado muchísimo. Esperamos que aquí ayude lo mismo que lo hizo en sus anteriores equipos, estamos convencidos de ello. Y por lo tanto, muy satisfechos de este fichaje y él sabe la mayor de las suestes. Lo primero, dar la bienvenida a Mauro. Agradecerle que apueste por este proyecto. Como sabéis, necesitaba el equipo, la plantilla, gente en la parte de atrás, con las salidas que ha habido. Es un tema que venimos trabajando como el sábado y coqueteando un poco desde el mercado invernal. Por circunstancias en su club no se pudieron hacer. Hemos esperado el mercado de verano. Es verdad que hay que agradecerle lo paciente que ha sido en este tiempo y lo que sí tengo que decir que ha sido paciente porque es su único objetivo y lo que él quería de verdad era vestir la camiseta de Leganes esta temporada. La verdad que muy contento. En el primer momento el club me abrió las puertas. Como decía Chema, mi ilusión y muchas ganas de vestir esta camiseta. Por ahí las negociaciones se enfriaron un poco pero desde el primer momento lo esperé hasta el último momento para venir a este club. Y la verdad que fue una muy buena decisión. ¿Qué tal Mauro? Bueno, bienvenido. Me imagino que... No sé a qué se debe tu decisión de venir aquí. No sé si es por los pocos minutos que pudiste disfrutar en el Eibar. Y mi segunda pregunta es si después de que vienes a un equipo imagino con proyección de jugar más, estás preparado para estar en el banquillo. No sé cómo afrontas este reto. Obviamente. Yo desde el primer momento que Leganes se interesó en mí en el mercado de invierno. Obviamente le había dado el sí. Pero por circunstancias, bueno, el club, el Eibar no me dejó salir y siempre lo tuve... Desde ese primer momento lo tuve en la cabeza de querer venir a este club. Obviamente no vengo con la intención de ella de jugar al titular. Obviamente vengo a ganarme un puesto y si tengo que estar en el banquillo, si me toca estar en el banquillo estaré ahí desde un primer momento dándolo todo para obviamente hacerme un puesto en el once. Muy buenas, Álvaro González de Radio Internacional. Viene del Eibar un equipo modesto como el Leganes, pero que ya lleva varias temporadas en primera y además ha llegado a coquetear con Europa. No sé si ese es el espejo de este Leganes, el Eibar. Bueno, la verdad que, como decís vos, son equipos, en su comida, modestos, pero creo que el Leganes es un gran club. Realmente una gran ciudad, una gran afición. Y creo que todo se ve, digamos, ahora en la pretemporada ir agarrando ritmo y creo que cuando un equipo va a una se nota, digamos, lo que queremos. El objetivo obviamente es la permanencia y de ahí ya veremos. Bienvenido, Mabro. Te quería preguntar qué crees que te faltó en el Eibar, ya que tampoco te dieron muchas oportunidades. ¿Y cómo va el tema de tu nacionalidad? Si ya estás para jugar dentro de poco como comunitario. Bueno, el fútbol es así, digamos. En la primera campaña creo que jugué 32 partidos con el Eibar. La segunda ya obviamente fue mucha más competencia en el equipo. Intenté darlo todo, pero ya son decisiones ya del entrenador poner a quien esté mejor o no. Pero bueno, fueron así las cosas, pero yo siempre nunca bajé los brazos. Seguí hasta el último momento dándolo todo. Y nada, pero bueno, el fútbol es así. Y la nacionalidad, bueno, va por buen camino, digamos. Hola, Mabro. Bienvenido a Butarque. Yo te quería preguntar. Se habla mucho de la modestia que tienen Eibar y Leganés. Y el tiempo que llevas aquí, ¿qué diferencias estás notando entre el Eibar y el Leganés? Bueno, la verdad, la gente, digamos, la afición y obviamente en primer momento la gente del club, lo que es, es una familia, digamos. El Eibar también es una familia, pero bueno, acá por ahí el cariño se siente mucho más. Bienvenido, Mabro. Miguel Sánchez de Cope. ¿Qué importancia ha tenido Asier Galitano para que tú estés hoy aquí en Leganés? Con mucha importancia, digamos, tanto Asier como Chema, bueno, como la gente del club. Como decía recién a tu compañero, digamos, el primer momento en el mercado de invierno, cuando el Leganés se interesó por mí, la verdad que me hizo mucha ilusión venir a este club, obviamente, a agarrar más minutos y nada, hasta, como te decía, hasta el último momento, esperé al Leganés porque tenía mucha ilusión y muchas ganas de venir a este club y vestir esta camiseta. Buenas, Mauro. Bienvenido. Víctor Pagos, Pablo Babel. Tras dos semanas en el equipo, ¿cómo te has adaptado al grupo? Muy bien, la verdad. Muy bien. Un grupo extraordinario, la gente del vestuario muy bien, toda la gente del club. Perfecto, digamos. Hola, Mauro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué decirle a la afición pepinera que, pues, que siempre está expectante para esta nueva temporada? Obviamente que sigan alentando como lo hacen todos los partidos. Trataremos de darle el máximo rendimiento a todos y, obviamente, cumplir ese objetivo que es la permanencia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.